¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, que de hecho quedamos a media misión. Él espera en el palacio. Tengo caballos cerca. Quedamos a media misión en que teníamos que seguir a Aya, porque... ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? Créanme que he estado jugando tanto Assassin's Creed Origins que por completo olvidé. ¿En qué nos habíamos quedado? Vean que ya soy nivel 32. Creo que cuando terminó el capítulo pasado, yo era nivel... ¿Veintialgo? ¿Veinticuatro? ¿Veintitrés? ¿Una carrera? ¿Como hacíamos en Sigua? Ah, solo si estás lista para perder. Espero que estés a la altura de tu osadía. Ya me acordé. Quedamos en que rescatamos al Torito Apis, ¿no? ¡Muerde el polvo! Sí, 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 ya me acordé. Salvamos al Torito Apis, salvamos a un hermano que le habían mochado un dedo y luchamos contra una serpiente gigante. ¡Ya, ya lo recuerdo! ¡Ah, cabrón! ¡Mire ese mono! No, pues no está tan chida nuestra carrera. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Ábrase! Si me le cierro el paso, quiere echarse una carrera con esposos, ¿no? ¡Ya verás! ¡Típico de esposos! Si me le cierro el camino y atropello a esta señora, le voy a poner obstáculos, ¿no? Le voy a poner gente tirada en el suelo como obstáculo para que pierda. ¡Mira! ¡Mira! ¡Estórbele, señor! ¡Gané! ¡Gané la carrera, lo siento, Aya! Pero he ganado la carrera de los caballos, que ni siquiera íbamos tan rápido. Parece que he llegado primero. Eso parece. Ah, todos tenemos debilidades. Sí. Y la tuya es vencer con gracia. Ja, ja. ¿A qué viene esto? La reina está a punto de hablar. Vamos a escucharla. La reina, o sea, está Cleopatra, ¿no? La señora Cleopatra. La reina, o sea, está Cleopatra. ¡Fa! Ok. A ver, ¿la están apoyando o la están abucheando? Ya no entiendo. Creo que la están abucheando, ¿eh? Creo que la gente no la quiere, a Cleopatra. Saben que es bien loca, ¿no? Ja, ja. Saben que la primera oportunidad... Se mete sus buenos... No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Dios sanó. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. Getepi. Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el Gran Templo. Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Haya. Déjame. No me importa quién lo mate. Pero que lo haga antes de partir hacia Aracleion. Ok. Ok. Espera. Que Ptanun, el padre, dé fuerza a tu brazo. Que Ptanun. Yo tengo la espada de Ptan. De hecho, me acuerdo que en una misión secundaria, unos bandidos la tenían y se las quité. La espada de Ptan. El lagarto. Ahí está ya por fin. Ya por fin nos podemos torcer al lagarto, creo. Dice, Etepi lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. ¿Por qué no me dijeron nada más en dónde estaba ya? Ahí está. Ahora sí. Ya los tengo marcados a los cinco. Y casi estoy seguro que el más lejano... Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. Casi estoy seguro que el más lejano va a ser el culpable, ¿no? Nunca es el que está más cerquita. Siempre es el que está más lejos. Y aquí veo que hay un tesoro. Así que... Métete, Valleck. Métete, Valleck. Aquí. ¿Qué es esto? Un escudo. Bueno, no es... ¿Saben qué? No es algo que me sirva como que yo lo vaya a usar. Pero sí que me sirve para desmantelarlo y convertirlo en cobre. O... También me sirve para venderlo y obtener dragmas, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Hola, señor. Chale, se me hace que este no era. No era el lagarto. Debería haber guardado mi hoja. Lo mate. Lo maté. Es que ahí me decía asesinar. Pues, ¿qué quieren? Este no está tosiendo. Así que este no es. Este no es pañuelo azul. El otro llevaba pañuelo azul. Por eso lo maté. Pero... Pues, ni modo. Creo que me los voy a tener que torcer a los cinco. Creo que este no es. Me pongo en las manos del señor de la ley. Este sacerdote era inocente. No eras tú mi enemigo. Que el oculto me perdone. Me los estoy... Descabechando a todos. Y ni siquiera son los culpables. Bueno, pues es que así son las cosas, ¿no? Hola, señor. Fuera. Y este tampoco era, ¿no? No, no manches. No, no manches. Ya los maté a todos. Y ni siquiera eran ellos. Pero, ¿qué carambas me pasa? Bueno, se vino a esconder este lugar. Será mejor que no me vean por aquí. Debí sospecharlo desde un principio. Pues, y está aquí en la guarida de los rateros. Bueno, en la guarida de los desgraciados estos. ¿Cómo no supuse que ese era el desgraciado al que teníamos que asesinar? Ahí está el lagarto. Muerto el lagarto. ¡Proteged al Neb! ¡Proteged al Neb! No, ya me lo torcí. Cuidado. Ya, ya está muerto. Ya está muerto, chihuahua. Ya. Ahí comienza la cinemática y me salvé. Pobres sacerdotes. Los maté a todos. Y ni siquiera tenían la culpa. El lagarto. El sacerdote que maldijo Memphis. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Valle. Eres una res. Me mueve la voluntad. O sea, ¿cómo? No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu K con mi muerte? Tengo mis dioses. Amon. Ve con los tuyos. Valle le sirve a Amon. Siempre lo menciona. Siempre que hace algo, siempre dice, por Amon. Y creo que el dios de Sigua es Amon. Bueno, ahí está el templo de Amon en Sigua. Así que... Supongo que ese es el dios de Valle, ¿no? Supongo que ese es el dios de Valle. El tal Amon. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Son varios, ¿eh? Son varios. Tal vez no debería pelear contra ellos. Ya se incendiaron, babosas. Son unas bestias. Ya se incendiaron ellos mismos. El bracero está encendido y los refuerzos están en camino. Ojalá le hablaran a un filaquite. Digo, a un filaque. Para poderlo matar y obtener un arma legendaria. Porque siempre que mato a un filaque, me dan un arma legendaria. De hecho, tengo varias, ¿eh? Desde que ya me he reventado a varios filaques. Tengo varias legendarias. De hecho, ahorita mismo tengo equipadas dos legendarias. Y los arcos también son legendarios. Entonces, la ropa que tengo también es legendaria. Por cierto, se me olvidó comentarles eso. La ropa que tengo, si eres seguidor de la saga Assassin's Creed, ya habrás reconocido que esta ropa que traigo es la del capitán Edward Kenway. ¿Sí? Del Assassin's Creed Black Flag. Esta es la ropa del capitán Kenway. De hecho, déjenme pongo la capucha. Me gusta cómo se ve con la capucha. Aquí vamos a equipo. Te lo pones aquí. Ahí está. Vean, ¿eh? Tengo ya la ropa completa del capitán Edward Kenway. También está disponible la de Ezio Auditore. Y la de Altair del Assassin's Creed 1. Pero para esas necesito desbloquear dos logros. El de asesino y el de maestro asesino. Cosa que todavía no hago. No sé a quién tengo que asesinar para que me los liberen. Ya he matado un montón de personas y aún así no lo he desbloqueado. Así que ni idea, ¿eh? Pero ya, ya está muerto el lagarto. Señora Cleopatria. Cleopatria. Señora Cleopatria, ya llegué. El lagarto está muerto. Mi reina solo quería salvar la vida de su hermano. Se acabaron las maldiciones. ¿Qué le ha llevado a cometer tan locura? Menfis, ya es vuestra. Nuestra. Con estos asuntos ya resueltos, podemos prepararnos para el festival de Apis. Que los demonios devoren a Getepi con fruición. Ok, doña Cleopatra. Y que los responsables de la muerte de Gemu sean los siguientes. Oh, venganzas, claro. Quienes no recuerden, Gemu es el hijo de Aya. Bueno, era el hijo de Aya y de Bayek. Que fue asesinado por estos desgraciados que estamos matando, ¿no? O sea, yo los voy a exterminar a todos. ¿Por qué? Porque se les ocurrió matar a mi hijo. Nada más por esa simple y sencilla razón. Mira, el toro Apis. Sí, ahí va el toro Apis. Ya sano y salvo. Lo he curado. Está sanito. Y salvito. ¿Qué es esto? ¿Como un festival? ¿Llevan a Cleopatra? La llevan hacia el templo, ¿no? Ahora sí todos la quieren. Ahora sí todos la quieren porque... Como ya me deshice del lagarto, la gente ya vive feliz. Y piensan que es gracias a ella, pero no es gracias a ella. Es gracias a mí. Y como siempre, el que se merece el mérito no lo tiene. Tengo un mal presentimiento sobre Aya. Me duele dejarte, pero... Seguiré sola. Aya. Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte. A incendiar el mar. Yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces. Hagamos nuestra esta noche. Oh, esas palabras me agradan. De eso pide su limosna, el Bayek. No ha recorrido el desierto tantos días. En vano, no, no, no. Lo ha recorrido esperando justamente este instante. ¿Qué? ¿Ya? ¿Pasó? Tan rápido, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Ganaste un trofeo. El lagarto está muerto. La prueba de Sobek. Nueva misión. La prueba de Sobek y la prueba de Anubis. Órale. Y la prueba de Zegmet. Ojo que tengo las tres pruebas disponibles. Para quienes no sepan qué son esas pruebas. Son pruebas que va agregando Ubisoft. Que eso está buenísimo. Porque las van agregando poco a poco. Pero son pruebas muy complicadas. Vean que la prueba de Zegmet es nivel 40. La de Anubis es nivel 40. Y la de Sobek también es nivel 40. Si no me equivoco, Sobek es el cocodrilo. Anubis es el chacal. Y Zegmet. ¿Quién es Zegmet? No, la neta ni idea, eh. Se me olvidó quién es Zegmet. ¡Ah! Me falta estudiarle a la cultura. Emboscada en el mar. Esta es otra misión principal. Y escamas del cocodrilo. Esta es otra de las misiones principales. Y este es otro de los infelices que tengo que matar. Vean que ya están todos muertos. Ya solamente falta el cocodrilo. Y ya con eso podremos encargarnos de... Pues supongo que la culminación de la historia. ¿Esto dónde es? A ver, en el mapa. Una de las cosas que tengo demasiada, pero demasiada curiosidad. Es el juego que se llama Assassin's Creed Origins. Se supone que esta historia te cuenta el origen del credo de los asesinos. Entonces, a mí lo que me interesa más que todo es llegar a ese punto culminante de la historia. En donde te cuenten cómo fue que el credo de los asesinos se fundó. Nada es verdad y todo está permitido. Quiero saber ese punto. Quiero ver ese punto de claridad de Bayek en el que dice... Nada es verdad y todo está permitido. Ahí está, blanco localizado. Estamos a 69 metros. ¿Saben qué? Siento como que la ropa de Edward Kenway no va con esta época. Así que me voy a poner algo más egipciano. Esta. La vestimenta de Horus. El dios águila o halcón. Creo que es águila, ¿no? Esta se ve buena. Esta ropa me gusta bastante. Así que es la que me voy a equipar ahorita por lo pronto para irnos a nuestra siguiente misión. Y encontrar al cocodrilo que es el último de mis objetivos. ¿Qué sigue después de esto? No lo sé. Hay una misión de Aya en Altamar. Parece que ya le han hecho una visita. ¿O te frees? Nick. No está aquí. Nick. Necesito encontrar a mi confidente. Nick es mierda en egipcio. ¿Ya vieron? La próxima vez que quieras decir mierda nada más de Nick. Interactuar. Muchos destrozos. Pero no hay sangre ni signos de pelea. Quizá huyo antes de que esto pasara. Estos pergaminos no sirven. Miraré arriba. A ver. Vamos para arriba entonces. ¿Esto? Una muñeca. Mataré a ese Neket Yadeth del cocodrilo. Neket Yadeth. Esa es otra palabra. Eso de Neket Yadeth. Es como hijo de la tiznada, ¿no? Es como... ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? ¿Qué anda haciendo el buitre aquí? ¡Muere! 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 ¡Muere, buitre! ¡Muerte! Desgraciado buitre. Deja al perrito. ¿Quién haría algo así? ¿Qué estabas protegiendo, chico? A ver. Necesito explorar más la zona. En el piso de arriba creo que hay más. Aquí afuera, en el balcón. Aquí hay unos papiros con cosas importantes. Nada que me diga dónde ha ido Otefres. Espera. ¿Plumas? ¿Una paloma mensajera? La presencia militar. Neket Yadeth. Ese Neket Yadeth. Nueva palabra para mi vocabulario. Una muñeca. No, lo de la muñeca ya lo averigüé. Ah, mataré a ese Neket yadeth del cocodrilo. Es que debe haber otra cosa que explorar aquí. A ver, aquí no veo nada. Allá arriba, claro. Allá arriba hay una torre. Y ahí está la siguiente pista para resolver este caso. Con el aumento de adquisiciones de terreno... El cocodrilo sabe quién soy. Uno de mis sirvientes ha sido arrestado por sus soldados. Ok. Mi confidente dejó esta carta. Parece que escapó, pero... Atraparon a su siervo. Si el siervo sigue vivo, sabrá dónde está Otefres. Estará en ese campamento militar cercano. Por cierto, mientras exploraba el mundo libre... Vean que ya soy nivel 22. He explorado un montón de campamentos. He asesinado un montón de gente. He hecho un montón de misiones secundarias también. Y mientras exploraba todo eso... He descubierto bastantes secretos. Por ejemplo, volví a Sigua. Y me di cuenta de que en Sigua hay un... En el templo de Amon hay una puerta que se ve demasiado futurista. Algo así como lo que nos encontramos en la pirámide. ¿Se acuerdan cuando peleamos contra la hiena? Pues algo así, parecido. Algo por el estilo. Algo demasiado futurista, bien loco. Dentro de la esfinge... También hay algo bien raro. O sea, esto está lleno de bastantes easter eggs. Bastantes misterios. Creo que lo primero será deshacerme de la alarma, ¿eh? Este campamento es de nivel 1, así que... No va a ser muy complicado. Me voy a deshacer de la alarma. Y... Y ya. Y ya. Es que le puedo poner un... No es que me deshaga de la alarma como tal, sino que le pongo una trampa y si alguien la viene a encender... Revienta. Por gracioso. Revienta por gracioso. Así que, bueno, yo me encargo de eso. Vamos para acá. Tengo que echarme a alguien desde aquí, miren. Ese no se muere de un flechazo. Tengo que reventármelos de uno por uno, tal vez. Sería lo más adecuado. Nah, ¿saben qué? Me voy a aventar desde acá. Es el siervo del griego al que buscamos. El capitán lo ha convencido. Y voy a venir para acá y... Me voy a echar al grandón. ¡Claro! Eso es lo que yo estaba buscando, amigos. Eso es lo que yo estaba buscando. Ya de lo demás es fácil. Me lo agarro a cuchillazos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ahí hay uno? Ahí se le puedo meter un flechazo en la jeta. Así. Y muerto. Y muerto. Excelente. ¡Excelente! ¿Vamos? ¿Así? ¿Eh? ¿Por qué no se cayó este infeliz? Tenía que haberse caído. Pero bueno. No pasó. No pasó a más. ¿Hay alguien allá arriba? Ah, caray. Sí, pues había alguien allá arriba, pero ya no está arriba. A ver, lo torcí. ¡Uno menos! En realidad, mi objetivo ni siquiera es matar a esta gente. ¿Quién puso eso? ¿Yo? Oh, ok. Ya me gasté una bomba de humo. Bueno. En realidad, mi objetivo no es matar a estas pobres personas. Nada más es venir a sacar a alguien que está aquí cautivo. Y eso es todo. Por favor. Os he dicho todo lo que... Vámonos. Vámonos. Híjole. Hijo de eso, Mauser. Me va a perseguir. Me va a perseguir. Híjole, son demasiados. Vete para allá. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Híjole. Híjole. Ah, no, esa no. Ese no fui yo. Ese no fui yo. No fui yo quien lancé esa bomba de humo. Rápido, rápido. Reviéntatelo, vaya. Eso. Muerto. Ahora. Ese de allá. Con el otro arco, por favor. Híjole. Híjole. Bien. Tirado al piso. Chihuahuas. Y sus desgraciadas. Sus desgraciadas bombas de hielo. Ya, cálmate, carajo. Oh, que la fregada. Me salgo de ahí. Muere. Ya muere. Ya muere. Me tengo. Y muere. Ya, con eso se quema, ¿no? Sí, ya. Se quemó. Dele bien merecido que se lo tiene. Un amigo. Silencio, no te muevas. Voy a sacarte de aquí. Ahora sí, podemos salir. Me lo llevo afuera del campamento. Aquí lo dejo en el piso. Sí, claro, porque ya cuando sales de las puertas ya no te van a perseguir, es obvio. Dioses, gracias. ¿Te ha mandado Otefres? No, debo encontrarle. Me ayudará a buscar al cocodrilo. ¿Me ayudarás? Otefres llevó un barco mercante al lago Moeris. Tiene una gran estatua y lleva nuestro símbolo. Los mercenarios del cocodrilo lo están buscando. Debo darme prisa. Tú ponte a salvo. Cuídate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, encuentra a Otefres el confidente y reúnete con él. Su barco lleva una gran estatua. Navega en un barco mercante en Fayún. ¡Uta mano en Fayún! O sea, aquí no. Yo pensé que Fayún era otra ciudad, pero no. No, 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 en realidad Fayún es aquí donde yo estoy. Pero sí está un poquito lejos. Lo bueno es que estos tipos tenían una barca de este lado, así que... Tal vez eso me ahorre mucho tiempo de camino. Si no les importa, señores, espero que no les moleste. Me voy a llevar su lanchita. Se las regreso. De verdad, se los prometo. Se los prometo. Por mi queridísima Haya, que se las regreso. Y si no se las regreso, algún día se las pagaré. Algún día. ¡Se lo irán! No, lo cierto es que yo nunca cumplo mis promesas. No les voy a regresar ni más. Aparte, lo más seguro es que se las robaron ellos, así que... No hay por qué regresárselas. Lo más probable es que ellos se las robaron a un pobre mercader que iba por ahí. Navegando y le dijeron... ¡Ey, fíjense con la lancha! Y ya, ¿no? Así de fácil. Así de fácil es como estos infelices consiguen sus cosas. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Ya llegué! ¡Oh, qué fácil! ¡Qué fácil y rápido! ¡Hola, señor! FBI. Calme. Soy del FBI de Egipto. Mejor conocido como Medjay. ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayuna a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa. No sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma. Así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. ¿Su esposa Genut? Suena como que su esposa es egipcia, ¿no? Vaya, echa un vistazo por el barco antes de irte. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. Incidentes locales. Creo que son misiones secundarias, ¿no? Sí. Estas son como misiones secundarias que, como siempre, las vamos a hacer después. Pero por lo pronto, mi misión es hasta acá. No manches qué día que me tengo que aventar. Hola, señora. ¿Usted es la esposa del viejito? Si es egipcia, se los dije. Genut. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, ven. Comeremos y hablaremos. ¿Eh? Nada como una muñeca como marca de confianza. Comamos y bebamos. Ten, niña, tu muñeca. Toda chafa. Oh, me encanta mi nueva muñeca, Vajek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo, Fayun. Le metió un macanazo con la muñeca, típico niño. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayun. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche. Y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Bah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. O sea, como soy Medjai, a mí no me hacen nada. Tío Bayek me dice la niña. Tío Bayek me dice la niña. Qué confiancita, ¿no? Apenas le traje una muñeca y ya me dice tío Bayek. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Es que soy una Assassin niña. Tienes que jugar mucho Assassin's Creed para aprender a hacer esto. ¿Listo? Voy a tener que encargar de esos desgracimientos. Ahora vuelve con tu madre. Puede ser peligroso. Nunca me pasará nada malo. ¿No sabes que eso puede dejar? Niña, que vuelvas con tu padre. Te estoy siendo chingados. Digo, con tu madre. Y no saben ni quién fue seguramente, ¿no? No le atiné. Nick. ¡Nick! ¡Nick! ¡Ah, maldito Nick! ¡Qué diabet! Ya ven para acá. Les dije que mi vocabulario está bien chido. Ese nuevo vocabulario que me conseguí un hombre. ¡Muere! ¡Qué diabet! ¡Abrace! ¡Vámonos! Ya, parece que la... No. Queda uno más por ahí arriba. Híjole, no le di. Changos, no le di. Tenía que haberle dado. No le atiné. Se va a llevar una sorpresa. ¡Vámonos! ¡Adiós! Le clavé... Le clavé mi navaja en la oreja. Le atraviesas de oreja a oreja. Y así de fácil te lo revientas. ¿Qué? ¡Ah, desgraciado ya! Él ya me vio. Te voy. ¡Ahí está! ¡Vamos! Así. Y así me lo reviento muchísimo más fácil. ¡Vámonos! ¡Ea! No, hombre. Estas armas legendarias son la... Estas armas legendarias son lo mejor de lo mejor. Miren esta. ¡Ah, éjole! No, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¡Ah, maldito! A ver. Vamos para acá. Así. ¡Ea! ¿Ven? Estas armas legendarias son lo mejor de lo mejor. A ver así. A ver así, desgraciado. ¡Adiós! Murió. ¿Y esto qué? ¡Ándele en la nalga! Hice otra raya en la nalga. Le pasas la espada por las nachas así cual tarjeta de crédito, ¿no? ¡Pip! Hasta suena el ¡pip! Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Eh... Consigue el informe en la villa de... Ah, ok. Tengo que conseguir el informe. Interactuar. No se abre. Algo la bloquea desde el otro lado. Entonces habrá que... Habrá otra forma de entrar. Por el segundo piso, Bayek. Por el segundo piso, mi buen Bayek. Bayek. Ah, no. Por atrás. Hay una puerta trasera. Sí. Está mucho más fácil así. ¿Hola? Hola. Ah, mataron a alguien. Su pobre sirviente ha muerto. Qué triste. Bueno. Hay más documentos. Este no es el único. Está este. Dios es. Esto es de Shadia. Ella tiene el libro. Y la he mandado con su madre. Debo encontrar a Genut antes que los soldados. Oh, 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 oh. Shadia es la niña, ¿no? Oh, Shadia. ¿Qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. Híjole, híjole. Corre, 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 Bayek. Oye, corre. La niña está en peligro. La niña está en peligro, Bayek. Corre, 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 corre. Hay unos chacales. Hay unos perros chacales. Perros chacales. Corre, 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 corre. Que la niña se muere. Se muere la niña. 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 No, 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 no está. No está la niña. Ya valió Keik. ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. Díselo a Otefresh. ¡Vamos! ¡Hijos de eso! ¡Maldita sea! Genut y Shadia están en el faro. ¡Llevo a ir allí! ¡Rápido, caballo! ¡Oh, Nick! ¡Nek, nek, 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 nek! ¡Chihuahuas! Tenemos que irnos al faro, pero rápido. ¿El tipo ese viene conmigo? Nah, el tipo ese no viene conmigo. Sentía como que iba a venir a ayudarme. Pero no, aquí la gente es tan cobarde. Tengo que encargarme de todo esto yo mismo. ¡Muere, desgraciado! Nomás le di un pasón, nomás para que se acuerde de él. Mi intención no era matarlo, solo era darle un pasón. Y listo, aquí hay una especie de campamento. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, veinte, ochocientos soldados. En el faro no hay nadie. ¡Ah, no son muchos! No son muchos, sí me los ando reventando yo solito, ¿eh? Sí me los ando reventando yo solito. ¿Qué es esto? Ven para acá. Seguro que era innecesario. Dímelo cuando tenga pesadillas. No hicimos nada. No somos inocentes. Desgraciados mataron a la niña. No me diré que se les ocurrió ser semejante a otro señor. ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Muere una mano por aquí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eh! ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Desgraciado. Salte del humo. Salte del humo, Valle. Están en el humo, no es bueno para tu salud. No, no, no. Vivir en el humo es malo. ¡Muere, desgraciado! Este es el capitán. Vive el veintispero y me hace los mandados porque ya soy nivel treinta y dos. ¡Adiós! Y muertos. ¡Perfecto! Bien bonito que se mueren estos monos, ¿eh? Agarramos este tesoro. Se me hace que mataron a la niña, ¿eh? ¡Charros! Estaban hablando como que se sentían culpables de algo. ¿De qué más podrían sentirse culpables? Están acostumbrados a matar gente. La única razón por la que siento que unas personas de esta calaña se sentirían culpables sería por matar a un niño. ¡Ah! No me digas si la mataron. La mataron. Hijos de la... ¡Shadia! 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 ¡Híjoles! Su cuerpo Su cuerpecito ¿Dónde está su cuerpecito de la niña? Blanco localizado A ver, espero que la niña no esté muerta Yo todavía tengo como que mis esperanzas De que la niña no está muerta A lo mejor la aventaron como para que se ahogara Y si me apuro Tal vez Y solo tal vez Puedo alcanzar a rescatar a la niña Solo tal vez Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás pequeña Shadia? Por favor niña No, no Está en lo profundo del mar Ya, está en lo profundo del mar Ya no hay nada que hacer Ah, hijos de suma La aventaron con una soga Que desgraciados La aventaron con una piedra atada a los pies Atada al cuello No sé ¿Está viva? ¿Está viva? No No, no está viva Hijos de su Malditos Nequet y Avet En serio En serio En serio Charros El viejito me va a matar El viejito griego me va a linchar Si se entera que mataron a su hija Mientras yo estaba aquí Ah No Ese cocodrilo Se merece morir Definitivamente Señora, yo la entiendo lo que usted siente Estos infelices también me mataron a mí El cocodrilo ha ganado He perdido El libro Mi hija Mi Shadia Nos lo ha arrebatado todo Pagará por esto Él y los que le sirven Nada me devolverá a Shadia No Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza Y yo también Eso espero Haré lo que pueda para ayudarte, hermano ¿Te ha dicho Gemut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados Eran guerreros enormes Uno era pelirrojo ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores De la arena de Crocodilopolis Parece que Ese monstruo tiene luchadores A sus órdenes Encontraré a ese monstruo, amigo Y morirá Pelirrojo Pelirrojo ¿Saben qué significa que el tipo es pelirrojo? Ni en Egipto Ni en Grecia Ni en Roma Había pelirrojos Así que lo único que se me ocurre Es que es un esclavo romano Por eso es gladiador Los gladiadores eran como esclavos Y es vikingo el tipo Entonces va a estar perro ganarle a ese Si es vikingo Va a estar muy canijo ganarle Puede que sea escocés también Como Sir William Wallace ¿Se acuerdan? Que también en la historia de William Wallace Él era un gigante Ah, qué cosas Bueno Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like en la parte de abajo Para que la serie continúe hasta su final Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Báilale, Bayek Báilale para que se te quite el estrés Ah, qué cosas No se olviden de seguirme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción También está mi canal de Twitch Y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones Para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio Si no te has suscrito al canal Suscríbete Es gratis Nick